Vuelve a latir la cultura viva, comunitaria, semilla que echo a volar Por eso vivo con alegría, cultura viva, esta boca es mía, por mi derecho a crear Por eso vivo con alegría, cultura viva La nata andina se asocia al carnaval, lo mismo le sucede al arete guasugoaraní Debido a que los pueblos originarios de estas tierras tuvieron que esconder bajo ropajes cristianos Sus propias fiestas y ritualidades, sus comprensiones del mundo, la vida y sus relaciones Es tiempo de lluvia, de matriz femenina se dice, por la fertilidad y el paso a la abundancia Para que la abundancia se haga vida compartida, se requiere criar con cariño y cuidado la chacra Que está brotando de flores y dando sus primeros frutos que anuncian las cosechas mayores Además del cuidadoso criar de la chacra, se requiere de ritualidad Para que las lluvias, la tierra, el aire, los vientos, el clima Acompañen adecuadamente el crecimiento de esa chacra que anuncia cosechas Es la expresión de una conversación sabia y ancestral entre ciclos regenerativos de la naturaleza La pachamama en su sentido amplio y la humanidad que habita con y en ella, no sobre ella Los cultivos principales brotaron en diciembre y enero Papa, maíz, haba, etc. Por eso celebramos a las illas, eso que ya es sin ser todavía del todo, eso que ya es Es decir, cosecha en camino Las celebramos en el entorno de navidad y en la fiesta de alacitas en las ciudades el 24 de enero Ya nos anunciaron cosechas, ya están las cosechas, pero en illa Que se quieren ser criadas para que sean eso que ya están siendo Llegamos al 2 de febrero y la fiesta de la Candelaria nos marca el hito simbólico del paso de las illas Al inicio de las cosechas Un ritual de paso en el ciclo anual de la regeneración de la vida Ahí aparece la fiesta de la nata, entre la Candelaria y el carnaval cristiano Es su época, no es un día De lluvia abundante, de florecimiento de la papa y otros cultivos claves de la época Por eso tan coloridas las ropas y ornamentos que acompañan esta fiesta Es tiempo de los primeros frutos, muchos de ellos redondos como papas Y por eso son tan importantes los pompones de lana de color en las ropas de danzantes Y en el adornado de los animales en los rituales de marcado o alrededor de los instrumentos de música de la época Es tiempo de instrumentos, de viento con emboquillado Casi siempre de un caño principal y abiertos abajo Para que el resoplido humano llegue a la tierra y continúe fertilizando la chacra Tiempo de targas, pinquillos y moseños, de erque y quenilla Como en Alacitas no hay bien o don que surja de la tierra O de las relaciones entre seres humanos sin compartir, sin reciprocidad Por ello el ritual de paso necesita de fiesta, de encuentro, de abrazos De reciprocidad de música y danza hechas en comunidad La comunidad se fortalece y regenera sus lazos, sus relaciones, sus tejidos Esa es la condición de la abundancia Incluso en tiempos de emergencias sanitarias o encierros Sin necesidad de las grandes y fastosas fiestas o entradas de carnaval En los sectores populares, en las poblaciones urbanas con raíces campesinas En las comunidades rurales Se encuentra un espacio para el compartir, para el ritual, para la chaya, para la mesita de ofrenda y agradecimiento a la pachamama Para las reciprocidades que hacen posible el rebrotar cíclico de la abundancia Abundancia que no genera acumulación, sino redistribuir y compartir El tiempo femenino para esta zona del sur andino comienza en noviembre Con las fiestas de Todos Santos y de San Andrés Fiestas que celebran el paso de la semilla a la planta, muerte y vida Así como dan la bienvenida a la llegada de las lluvias que anuncian ese tiempo de fertilidad Ese tiempo da paso a otro predominantemente masculino en mayo Con la fiesta de la cruz que celebra la redistribución de lo cosechado La igualación de la comunidad que evita la acumulación y las grandes asimetrías Seis meses cada tiempo Predominancia de lo femenino y lo masculino No exclusividad Y ojo De lo masculino y femenino Atributos que portamos cada varón y cada mujer O cada diferente identidad sexual Porque los atributos femeninos y masculinos no están encerrados en identidades de género fijas y únicas Es un mundo de la diversidad que asume que creando diversidad es la manera de regenerar vida en abundancia Febrero, tiempo de la nata De los rituales de agradecimiento a la pachamama Mes de la pacha como se dice por aquí Dentro de seis meses en agosto será otro mes de la pachamama En el entender de los momentos del ciclo anual Que no es el único de la vida pero si es muy importante En agosto otra llegada abundante de rituales a la pachamama Pero de permiso Porque se aproximará el tiempo de siembra Tocará removerla para que reciba las nuevas semillas La sabiduría ancestral de los pueblos indígenas Nos enseña que la abundancia no es acumulación Sino compartir, reciprocidad, redistribución Mucho de eso está erosionado por los afanes mercantiles del capitalismo Que nos invade por todas partes Las subjetividades modernas del desarrollismo que asocia progreso a tener más Y en medio de esas arremetidas que erosionan las sabidurías y prácticas de nuestros pueblos Las nuestras mismas y de nuestras familias La nata nos recuerda que es una fiesta de paso hacia la abundancia del compartir Por eso bailamos y celebramos en comunidad Recordando estas cosas también encontré en un lugarcito de la memoria Unas pocas imágenes que tomé a su un par de años de la nata de Oruro Se las comparto con nostalgia, pero también como celebración de la vida que todavía seguimos Del cariño, del abrazo, del encuentro Del encuentro recíproco con todas las otras personas, no solo humanas Que nos permiten el cuidado de la abundancia del compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!